Bienvenidos una vez más, I am 3TV, yo soy Lucho Dávila y hoy estaré experimentando una mezcla de formatos en mi mamilla RZ67. Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Para esto he salido con mi compañera de viaje, no me refiero a Alex, sino a Kitty. También la conocerán por la gata que aparece detrás mío en casi todos los vídeos. También conocida como Schnitty, ni puta idea por qué responde a esos nombres. He decidido aventurarme a probar disparar 35 milímetros en formato medio, es decir, en mi mamilla. Gracias a las conversaciones tan profundas que suelo tener con mi amigo Axel de Ecuador. Ah, ya pude ver. Ya que era mi primera vez experimentando con esta mezcla de formatos, he decidido tirar la casa por la ventana y aventurarme por primera vez fuera de Londres. Hemos ido a Southern Seaside, que yo no sé qué tiene esto de Seaside, pero probablemente es la falta de sol, la falta de vitamina D que afecta a los locales y creen que esto es un Seaside, porque en realidad tiene más pinta de un rey. He disparado un Ilford HP5 de 35 milímetros con estos adaptadores. Luego había empezado a disparar un Portra 400, pero de alguna forma la cagué y me cargué mi bag de 220 para mamilla. No sé qué pasó, la verdad es que el bag ya no cuenta fotos y tampoco dispara, por lo tanto no carga la primera foto ni con un carrete de 120 ni con uno de 35. Así que si alguien sabe dónde puedo repararlo dentro del Reino Unido, estaré muy agradecido. Este formato me parece muy atractivo, pero la pregunta del millón, ¿merece la pena para la moda? No estoy seguro porque en moda se utilizan formatos verticales y si disparas en un vertical aquí te queda una butifarra gigante que no le queda bien a nadie y además es demasiado alto, demasiado largo, es una panorámica vertical. En horizontal se ve muy interesante, como he mencionado, es como una panorámica. Me gusta que se vean los agujeros de la película con imagen sobre ellos o los agujeros sobre imagen. La segunda pregunta del millón es, ¿merece la pena el esfuerzo de cargar y pensar cómo aprovechar la película al máximo en Mamiya RZ67? En mi opinión, la verdad, no tanto. Me encantaría saber si han probado este tipo de formatos panorámicos, si saben cómo hacerlo o si quieren que lo explique, porque como he mencionado, en Mamiya RZ67 es un poco complicado, es bastante lioso, la verdad, por la cantidad de métodos de seguridad que tiene esta cámara. De cierta forma, tenemos que engañar a la cámara. Imagino que es más fácil hacerlo en Hasselblad, pero luego me surgen otras preguntas de cómo hacer la foto, porque no tienes un back que... De todas formas, si quieren que explique cómo cargo el carrete en Mamiya RZ67, superando todos los límites y barreras de seguridad que tiene esta cámara, pueden pronunciarse en los comentarios o podemos continuar conversando sobre aquello en Discord. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este nuevo episodio de Diarios de Fotografía. Así es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal, me invitan y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.